Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más a otro vídeo del FIFA Mobile y de lo que vamos a hablar ahora es del Salón de las Leyendas y bueno, un poquitín de las últimas novedades de las últimas semanas No lo he traído antes por diversos temas y entre ellos porque quería esperar a que actualizaran lo que es el tema del Salón de las Leyendas Así que bueno, ya lo tenemos actualizado y podemos ver un poquitín algunas cositas bastante interesantes Lo primero es que bueno, tenemos pases, tenemos tienda, tenemos de todo ya sabéis, entra evento y cuando entra evento pues lo tenéis todo ya lo habréis visto, ya lo habréis comprobado Tenemos estas cositas que son por FIFA Points que básicamente es pagar con dinero real Luego tenemos nuestros respectivos pases que luego lo veremos de qué va el pase y bueno, aquí tenéis todo un poco En Salón de las Leyendas tenéis un sobre gratis vamos a ver si hay suerte que de momento no lo ha habido me ha tocado por las cositas básicas no sé si me ha tocado algún jugador siquiera la verdad, no me acuerdo así que si me ha tocado alguno no debió de ser ninguno interesante Luego en los 11 de la UCL también tenemos pues un sobre aquí sí que no me ha tocado nada interesante no me ha tocado creo que ningún jugador sí me ha tocado jugador cuando he pagado por el sobre he comprado alguno de estos en 1250 y bueno, ahí me ha tocado alguno pero bueno, tampoco ninguno que fuera a utilizar simplemente lo he intercambiado por dinero y listo Luego aparte de eso pues tenemos nuestras misiones tenemos misiones diarias, misiones semanales y de todo esto, bueno, quedan 8 días eran 20 días creo no sé ahora mismo cuánto pero sí, creo que sobre 20 días o por ahí, 16 bueno, pongamos entre 16 y 20 días da igual y bueno, se hace bastante fácil el tema de los partidos que tenéis que jugar con jugadores del Manchester dejadme buscar por aquí abajo dónde está la misión a ver dónde están dónde está, dónde está, dónde está como veis está todo hecho pues ahora no la hay a lo mejor me he equivocado puede ser juraría que había unas misiones que te ponía que tenías que jugar con jugadores del Manchester pues a lo mejor me equivoco pero bueno, da igual el tema es que esto de las misiones las podéis hacer incluso en lo que es el torneo del bueno, el torneo en el evento mejor dicho en el evento de la copa aquí podéis jugar este torneo simplemente que tengáis en el equipo vuestro lo que necesitéis en su momento juraría que había una misión que era pues tener a 6 jugadores del Manchester en el equipo y margar con ellos goles pues eso si lo tenéis que hacer lo podéis hacer eso básicamente jugando lo que es la copa luego aparte de eso pues bueno ya en el salón de las leyendas tenemos nuestras misiones diarias y nuestras misiones semanales se actualizan cada 5 días cada 7 días perdón con que 5 de ellos hagáis las cosas pues ya estaría aquí sí que os va a tocar un jugador de 108 a 113 que tengáis suerte que os toque alguno de 113 bien bonito es intransferible pero bueno luego los podéis utilizar pues para vuestro equipo y si no pues los guardáis para una cosa que necesitéis o sea que está bastante bastante bien y nada esto simplemente por hacer las diarias lo conseguís aparte de eso nos dan 2 millones cada semana o sea que está muy bien y puntitos para lo que es el pase luego en las diarias pues tenemos abrir sobres que como veis se hace solo y aparte de eso pues las otras también las hacéis solas jugando el evento que básicamente es marcar goles ganar 2 partidos pvp realizar 5 entradas y terminar un juego de habilidad o evento ¿cómo hacéis todo eso? pues todo eso lo hacéis simplemente haciendo su respectivo evento venís aquí hacéis su evento de salón que por cierto queda poquito bueno poquito bastante pero también poquito quedan 21 días de esto 8 días de estos o sea esto queda una semana básicamente de este quedan 21 días así que quedarían 2-3 semanas por ahí sí creo que es hasta final de mes puede ser estamos a día 6 así que sería hasta el 27 por ahí más o menos quedarían 3 semanas básicamente así que bueno veremos dentro de 3 semanas que es lo que nos meten ya queda poco para que se acabe lo que es esta temporada del FIFA y nada ¿qué tenemos aquí? pues tenemos estos 3 señores 3 jugadores bueno 3 caminos 3 vías podéis hacer las 3 una es gratis y luego las otras si las queréis hacer tenéis que pagar con FIFA Points cuando pagáis aparte de que os abren pues ese camino os dan 15 puntitos así que bueno podríais conseguir otros 30 puntos pagando aquí respectivas monedas con respectivas fichas luego también fichas FIFA Points bueno FIFA Points no perdón que no se llaman así aquí los he llamado así puntos de leyenda para conseguir más puntos de leyenda podéis utilizar los puntos del tot del utot si tenéis en mi caso pues tenía 3 así que conseguí uno solo pero como veis pues podéis conseguir bastantes entonces para recapitular abréis un camino gratis y los otros 2 los abréis pagando con FIFA Points luego aquí podéis conseguir algún punto y si no donde podéis conseguir los puntos fuertes es en el principal con nuestras respectivas misiones en el pase en el pase no se te dan puntitos de manera directa pero si te dan puntitos de manera indirecta que vamos a ver luego que esta parte no os la hemos saltado pero la vamos a ver y bueno básicamente conseguís estos puntos del pase con esto luego podéis conseguir fichas si fichas se llaman bueno fichas cositas del evento aparte de eso pues tenemos jugadores gratuito tenéis un 110 EI que está pues bien es gratis tiene buenas estadísticas filgranas 3 eso no me agrada mucho pero da igual luego pues tiene un buen trabajo en ataque y mediano en defensa y bueno no sé lo miráis si veis si os interesa o no es totalmente gratis y luego tenéis el tema del pago en el pago si que hay buenos jugadores bueno buen jugador mejor dicho tiene muy buenas estadísticas de entrada 162 agresiva 152 la normal buen marcaje buena concentración bueno o sea es un buen defensa es un buen buen defensa no tiene tanta velocidad como otros pero bueno va a estar atrás o sea que tampoco nos importa tiene alto en defensa tiene una buena estatura y luego pues tiene cabeceador con potencia que pues viene en buen combo con lo que sería su altura así que nada es un buen defensa si queréis comprar el pase yo no lo he comprado cuando lo acabe no sé si lo compraré si queréis comprar el pase pues ahí tenéis aparte de eso pues tenéis muchísimas monedas y muchísimas otras recompensas y otros jugadores aleatorios el pase la verdad rinde bastante más que el otro que el que tenemos de temporada normal así que bueno y aquí viene el fuerte de los puntitos conseguimos 10 puntitos diarios simplemente por ver un vídeo luego podéis cambiar FIFA Points por puntos de leyenda tenéis esto que es diario que sería 500 por 25 que es una especie de oferta y luego pues tenéis estos que son 2050 puntos es caro pero lo que quiera pues aquí lo tiene luego tenemos las misiones tenemos ronda 1 que básicamente es modo entrenador jugar el modo entrenador ganar el modo entrenador 10 veces que esto se hace muy fácil y con eso pues tendríamos nuestros 150 puntitos aparte de medio millón de monedas luego tenemos ronda 2 y dentro de otra semana tendremos ronda 3 y así pues hasta que acabe el evento creo que son 4 rondas 4 o 5 rondas y en ronda 2 pues tenemos lo mismo 150 puntos y monedas aquí lo que hay que hacer es entrenar a cualquier jugador 6 veces muy fácil jugar 30 juegos de habilidad o partidos en eventos muy fácil y abrir 5 sobres en tienda muy fácil o sea esto lo hacéis en un día si jugáis todo lo que hay en el FIFA todo lo que podéis hacer de manera diaria lo hacéis en un día y si no pues en 2 3 4 días lo hacéis o sea es muy muy fácil recordar que para entrenar a los jugadores no hace falta subir el nivel de hecho vamos a hacer los 6 entrenamientos ahora vamos a coger aquí a Lucio por ejemplo que lo tengo vamos a hacer 1 haremos 2 3 4 5 y si no me equivoco creo que ya llevamos 6 bueno vamos a hacer otro más por si acaso total 7 creo que ya estaría voy a quitar esto pero soy muy maniático con estas cosas pero básicamente con eso que acabamos de hacer ya tendríamos el tema de las 6 luego el tema de hacer los 30 partidos 30 eventos 30 cositas pues simplemente por el viaje heroico que tenemos aquí que recomiendo hacerlo cada día para poder conseguir los puntos y los personajes vamos a contar es 1 2 3 4 5 6 aquí ya tendríamos 6 luego si hacemos aquí sabemos que son otros 3 así que ya tendríamos 9 en gira de liga tenemos no sé cuántos son pero creo que son otros 6 7 no lo sé 1 2 3 4 5 6 ya tenemos 15 o sea 15 tenemos simplemente con gira entrenamiento y viaje heroico ya tenemos 15 luego pues también salón de las leyendas aquí tenemos también sus respectivos eventos sus respectivas cositas 15 que serían pues 16 17 como veis son 17 cada día por lo tanto en 2 días ya lo tendríais veis entrenar cualquier jugador 6 veces lo acabamos de hacer y no hemos pagado nada adquirir sobres lo mismo acabáis de ver como he abierto dos sobres gratis y pues me los han contado aparte de eso tenemos más sobres en la tienda que si vais aquí a tienda de evento abajo en recursos si no me equivoco está pues tendríamos esta gratis y luego también tenemos esta que es por por ver un vídeo me imagino que esta cuenta también porque es un sobre al fin y a cabo así que bueno me imagino que sí pero si no esta gratis sí que cuenta o sea tendríais 3 luego con esta sería 4 y esto no sé si cuenta pero si cuenta pues sería 5 también y ya lo tendríais o sea como veis se hace bastante fácil y si no pues simplemente pagáis unas pujas gemas o esperáis y bueno vais abriendo estos gratis cada 2 días y en 3 días pues ya tendríais todo hecho entonces como veis se hace bastante bastante sencillo bien ¿cuál es mi recomendación? pues que penséis muy bien en lo que queréis tenéis 3 caminos los 3 están muy bien o sea por el intermedio hay personajes muy buenos podéis completar todo podéis conseguir un camino entero de manera gratis así que pensarlo bien este por ejemplo está muy centrado en el tema de ataque en la línea delantera ya que tenemos SDs tenemos delanteros MCOs que también son pues medio delanteros EIS un MCD también hay un poco de medio campo y el SD que es Cruyff entonces bueno nada simplemente sería que miréis por supuesto el que más os tiene que interesar es este último que es el gratuito y si os viene bien en vuestro equipo pues ya sabéis tiráis por él y listo y luego pues vais consiguiendo otras cositas que pues iréis metiendo en vuestro equipo según necesitéis luego tenemos el de E100 y bueno está también tiene un poquitín de todo es muy variado está muy centrado en medio campo tiene también algún delantero pero ya tiene MI tiene MCs por aquí otro MC y él es MCD y luego pues tenemos a Drogba como delantero que es muy bueno está al nivel de de él que tenemos en Cafu el delantero que tenemos aquí en Cafu que es el camino que yo he escogido en Cafu tenemos a Ronaldo y están bastante a la par entonces bueno yo escogí a Cafu porque me interesa Cafu tengo a Ronaldo luego tengo también por aquí un defensa que ya lo he conseguido que es Lucio y así pues yo tengo uno de 112 pero Lucio es mejor aunque sea de 111 entonces nada simplemente va a ser cambiar uno por el otro y listo y así el de 112 pues puedo utilizarlo para venderlo o para juntar unos cuantos y conseguir un 113 más potente eso ya cada uno pues administra como quiere todos estos personajes no los podéis vender así que nada simplemente os sirven para el equipo o en algún momento cambiarlos en algún intercambio que te permita jugadores intransferibles actualmente tenemos aquí en intercambios si no lo han quitado que juraría que no en fundación pues tenemos los jugadores intransferibles y también los transfer estos son los intransferibles entonces aquí podéis meter jugadores intransferibles por ejemplo estos que veis aquí Solid Mofi Uzuni son intransferibles así que no los puedo vender en tienda y por lo tanto pues los puedo vender simplemente aquí también tenemos los in y luego tenemos los transferibles o sea tenemos las dos opciones y como veis aquí no están porque no los puedo vender son intransferibles entonces bueno podéis aprovechar este tipo de eventos que me imagino que alguno más vendrá antes de que acabe lo que es la temporada tenéis por ahí jugadores que os sobren por ejemplo a mi me sobran estos tres ya que no puedo hacer nada con ellos ya han pasado los tots o sea que bueno estos no estos si me sirven pero estos tres por ejemplo no entonces bueno no son muchas monedas las que te dan sobre 117 vas a conseguir si tienes suerte pues puedes conseguir alguna más pero bueno eso ya decisión de cada uno si quiere cambiarlos o no en mi caso he dicho que podría cambiarlos no creo que los cambie así que bueno luego pues también tengo por aquí estos tengo al señor Pelé que lo podría cambiar pero no lo quiero cambiar y bueno nada un poquitín esto es lo que veis mi recomendación del evento pues que hagáis de manera diaria el evento es muy fácil de hacer así que bueno guardar los puntitos pensar en que camino queréis y tirar por ese camino tirar hasta el final y bueno tirar por los jugadores principales en mi caso va a ser esta defensa va a ser el delantero y va a ser pues por supuesto Cafu Cafu creo que se llamaba soy muy malo para los nombres pero si no me equivoco es Cafu sí para Cafu entonces mi recorrido ahora pues va a ser llegar hasta aquí desviarme para conseguir a Ronaldo y luego pues tirar todo recto para conseguir a Cafu me queda por comentaros unas cositas la primera esto no lo hagáis aquí podéis también gastar pero no lo hagáis es una trampa no vale para nada vais a perder simplemente puntos y luego lo segundo que me queda por comentar que ahora mismo no sé dónde está porque es bastante complicado encontrarlo si aquí lo que tenemos en Pase Estelar pues aquí podéis cambiar vuestros puntitos si tenéis 300 por 300 puntos de leyenda así que ni tan mal o sea simplemente ni tan mal de hecho yo voy a hacerlo ya bueno tengo que ir de 100 en 100 es una penita pero bueno pues hacemos 100 estáis viendo todavía la pantalla porque a veces esto se quita vamos a hacer otros 100 y vamos a conseguir otros 100 y ya tendrían mis 300 puntos totalmente gratis así que ya veis que simplemente por jugar porque esto es por jugar y si ya los tenéis acumulados ni siquiera necesitáis jugar para poder hacerlo así que bueno aprovecharlo mejorar vuestros equipos que para eso es y hay que disfrutar un poquitín del free to play de no pagar tanto aunque bueno que el juego nos incite bastante al tema del pago vamos a seguir desbloqueando vamos a ver qué tal vamos a ver si hay suerte y puedo conseguir a mi Ronaldo aunque creo que no bueno haciendo las misiones haciendo los 150 puntos que tengo por ahí sí que voy a conseguirlo aunque aquí de momento no porque estos últimos puntos cuesta bastante así que bueno igual sí no sé cuánto es el último creo que no van a ser 50 serán 100 o 200 puntos así que no podré conseguirlo son 150 puntos no puedo conseguirlo me falta poquito y ya tendría pues a mi Ronaldo así que nada bastante fácil ahora simplemente me quedaría ir a por Cafu aparte de eso pues son bastantes bastantes recompensas nada ahora sí que sí ya vamos a acabar el vídeo bueno luego tenéis los mejores 11 que aquí tenéis pues otro pase este es con con FIFA Points podéis comprarlo luego aquí tenéis jugadores si los queréis no me da mucho más esto está bastante guay es bueno ya que tenía FIFA Points pues lo he comprado lo he metido en el equipo es bastante bueno un 114 gratis bueno gratis si pagas tus 1000 FIFA Points si no por supuesto que no de estos 1000 pues bueno te vas a ahorrar 250 así que bueno serían 750 en realidad y luego en la parte gratuita pues bastante mal porque este último encima es aleatorio o sea contiene monedas un jugador icono o de la UCL y cositas o sea no sabes seguro lo que te viene un jugador de 108 hacia arriba pero no sabes que te va a tocar monedas tampoco sabes cuántas y bueno bastante flojillo también he de decir que es totalmente gratis así que se agradece aquí tenemos todavía más puntitos del pase así que está bien y bueno nada aprovechar las cositas mientras se puede espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dale a like suscribiros compartirlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima